Los invitamos que entren cual día que ustedes quieran a la toma para que vean y corroboren por sus ojos, por sus propios ojos, cómo se vive acá y la gente que está acá adentro, en verdad. Bueno, en este momento se están juntando los delegados de los cuatro barrios porque mañana y pasado, mañana viernes y el sábado, se está organizando un censo para ver las familias que están en este predio y sobre todo saber cuál es la realidad socioeconómica de cada familia. Y además, bueno, también hoy tenemos la segunda entrega de mercadería y agua que trajo desarrollo de provincia y bueno, los delegados acá se juntan, reparten para los cuatro barrios, bueno, un laburo conjunto. Hay uno, eh. Sí, sí, nosotros, a ver, compad, nosotros estuvimos en la asamblea de distintos puntos, nosotros les explicamos, esto ya veníamos laburando el tema del censo porque esa fue la primera, la propuesta de la primera mesa de diálogo. ¿Qué pasa? Bueno, nosotros les explicamos que eso viene de otro sector y van a estar acompañados de nosotros y nosotros, estamos ahí laburando y el censo nos conviene para que sea transparente y para que vea que ustedes no tenemos dos mil. Tenemos que bajar y explicarle a la gente que lo que no se quiere incensar es tú, que tenemos que respetar. Nosotros tenemos una discusión con este falso censo que nos hicieron las imputaciones, 533 imputaciones y eso se va a responder. Tienen que responder eso porque fue un engaño a toda la gente. Nosotros estamos en dos terrenos con mi hija, mi hija tiene su familia, yo tengo la mía, soy mamá de siete nenas. Estamos en lo que llamamos nosotros el barrio de la 20, estamos ahí viviendo, todos tenemos una casita que armamos. No, fueron claros y concisos, sacamos nuestras inquietudes del tema del censo porque ya el primer censo que hubo 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 una imputación para varios de los vecinos, exactamente 533 personas y no queremos que eso vuelva a pasar. Así que despejamos todas las dudas con respecto al censo, el tema de las personas que no pudieron innovar con esto que ya estaba, el juez había dispuesto a eso de que no vemos, así que mucha gente no innovó, pero sí está dentro del previo, ranchando en otro lado, cuidando su lugar. Y con el censo primero que vamos a tener la realidad de cuántos chicos hay adentro de la toma, la cantidad de familias que hay conformadas acá adentro, y la esperanza de nosotros es que a través de ese relevamiento que llegue al juez y que vea que va a dejar muchas familias en la calle. Esto surgió de la nada, los mismos vecinos con problemas habitacionales vinieron y tomaron la decisión de tomar los terrenos, vinieron un día acá los del municipio diciendo que iban a hacer un censo para entregarnos los terrenos y mucha familia creyó y bueno, ahí fueron 533 emputados. Bueno, somos cuatro barrios, está La Unión, La Lucha, San Martín, San Martín Nuevo y 20 de Julio. Y nos organizamos en asambleas, mediante asambleas, tenemos el apoyo de siete organizaciones que vienen acompañando y organizamos desde cronogramas, con ollas y merenderos hasta planes de lucha que en este momento, desde el punto crítico, se necesitan. Nos quedamos sin trabajo por la pandemia, estábamos alquilando, debemos como cinco meses de alquiler y nos vimos envueltos en esta situación y tuvimos que venir acá, no tenemos otro medio. No teníamos ayuda de nadie, entonces decidimos hacer un día cada manzana y hacemos la comida con la colecta de cada manzana, o sea, cada vecino pone 20, 30 pesos y juntamos para comprar el pollo y para poder realizar la olla popular, más que nada para los niños y niñas que están acá en el predio, que no tienen nada que comer. Los días jueves nos toca hacer la olla acá, la olla popular acá, y los días lunes, ahora hicimos ponenta con tuco y como son muchas familias que no tienen que comer, nos quedamos sin polenta y estamos volviendo a hacer polenta. Dicen que en la tele se dice que hay mucha venta de terreno, pero no, eso es mentira. Yo sé que de que estoy acá adentro en los primeros días de todo, había gente que estaban vendiendo terreno, pero ¿qué hacían con esa gente? Esa gente se sacaba para afuera de la toma, se les desarmaba la casilla, todo lo que tenía, chapa, colchón, trazada, ropa, todo se les llevaba para el lado de afuera, para el lado de afuera y ahí se encargaban ellos de hacer esas cosas. Pero después no entró nadie más vendiendo gente de terreno acá adentro. Gracias a Dios hoy en día no hay nadie de esa persona acá. Pero bueno, hay que seguir estando, hay que seguir vigilando cada terreno, cada cosa. Ustedes controlan eso, ¿no? Exactamente, eso controlamos entre nosotros, los delegados. ¿Cómo te puedo explicar esto también? Vino una persona que tenía causa de violín y estaba acá adentro. ¿Qué hicimos nosotros? Le sacamos todas las maderas, se las sacamos para afuera, colchón, sábana, manta, todo. Todo fue para afuera. Yo desde que estoy, un montón de gente que estaba vendiendo terreno, yo la saqué de acá afuera con todos los delegados, la sacamos para afuera. Y éramos un montón sacando a esa gente. Y nada le sacamos, nada de la gente esa no le sacamos nada. Todo se le sacaba a la calle y ahí se llevaba todo. El muchacho que estaba vendiendo terreno se lleva todo. No es que se le saca. Y bueno, también otra que dicen que somos uno, ¿cómo te puedo explicar? ¿Uno ocupa? No, no es eso, no me ocupa. Yo sé que estoy haciendo un delito, pero yo la necesito. ¿Dónde voy a vivir con mis hijos? ¿Qué quieren que vivamos en la calle? Nada. Eso es porque, ¿cómo te explico? Mi gobierno no escuche. Exactamente. Eso es porque ellos tienen mucamas, tienen asfalto. No viven como estoy viviendo yo en el suelo. Mis hijos, la semana pasada se me enfermaron los tres. La noticia dice lo que quiero. O sea, eso es problema eso. Pero que la vengan a pasar nada más. Acá todos los vecinos nos ayudamos todos para que hacían la olla popular. Y ayer nomás vino la ayuda después de la última marcha que tuvimos. Eso es todo mentira. No sé de dónde salen esas malas informaciones. Tienen que... ¿Por qué van a vender terreno acá? Sí, porque necesitamos, estamos acá. Pero en una situación que estamos viviendo, tiene que venir a ver que estamos viviendo ya acá. Soy un delegado acá de la Unión Vecinal que conformamos en la toma, en recuperación de tierra, mejor dicho. Y nada, comentándolo un poquito como la situación que vivimos día a día. Siempre fue la represión sobre la policía con nosotros. No nos dejan entrar chapas, maderas, nada, ningún alimento, ni agua, ni siquiera. Todo esto es a través de la señora Blanca Cantero que manda represión todo el tiempo. Nosotros lo que estamos buscando es una vivienda digna para nuestros hijos el día de mañana que tengan un techo. Yo me encuentro acá porque soy vecino de acá, de Presidente Perón. Estaba trabajando hasta el 18 de marzo para el restaurante La Cabrera. Soy chef, me recibí de la secundaria. No somos gente ignorante, somos gente trabajadora, no somos chorros, ni nada por el estilo. Queremos formar un barrio como gente que vivimos acá, lleno de familia, lleno de chicos. No permitimos eso, ni la venta de terrenos tampoco, que la señora Blanca Cantero dice. Es todo mentira. El lunes, no obstante, el juez citó a los abogados de la gremial, que son los que nos representan, a organismos que han hecho diferentes presentaciones como el CELS, el CERPAG, el Foro de la Niñez y algunos funcionarios de provincia para ver si va a llevar el resultado parcial o total de este censo. Y bueno, veremos ahí qué pasa. Creo que el lunes es el momento justo para saber qué va a pasar con el desalojo. Le pido a la justicia, espero que llegue el presidente Fernández y se arrime acá y el señor Kicillof y que mire un poco la situación de lo que está pasando acá en la toma. ¡Suscríbete al canal!